Bueno, vamos a cambiar un poquito la temática para animar el tema. Y la siguiente canción, con permiso del señor pianista, este productor responsable de que estemos todos tan bien organizados, este productor del disco, el señor Montero, que ha hecho un trabajo enorme, el tema lo grabó en el disco, lo grabó él con la batería, y tenemos aquí a Juanfra, que es un pluriempleado y es un batería increíble, pero este tema lo grabó este hombre, y que le hacen un pequeño homenaje al señor Ruggie Blavia, y también a mi sobrinillo, que lleva tres años escuchándola en el coche, todos los días la canción cuatro, la canción cuatro, la canción cuatro, y va por Berni, Puentes Lejanos. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!